Yo lo que creo es que, hay que decir primero, muy claramente, que el deslíne de Legadeo ya es un deslíne cerrado, un deslíne que ya está practicado y que está publicado en el boletín y que está evidentemente en vigor. La línea del dominio público marítimo terrestre en este momento no está discutida, ni muchísimo menos, hable a la vista de ser absolutamente. Entonces, claro, el único problema que hay es que, claro, al estar publicada en el boletín, ha habido una serie de ciudadanos que han ejercido sus derechos y han recurrido la línea del deslíne, sobre todo en la zona de protección. Y a esos ciudadanos, a dos de esos ciudadanos, a dos de esos pleitos, pues se les habla la razón. Se les habla la razón, además, con muy buen criterio, porque está esta solución de aplicar solo la zona de tránsito de 6 metros en esas zonas urbanas, es una cosa que nosotros le habíamos planteado en su día la demarcación de costas, porque es nada más que la aplicación de un artículo de la línea de costas que permite que cuando han existido una serie de obras artificiales y se ha cambiado la configuración del dominio público, pues se queden solo en esa zona de tránsito. Eso nosotros se lo propusimos en su día a la demarcación de costas y la contestación fue muy clara. No, 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 bueno, pues ya le dijimos, bueno, pues ya vendrán los tribunales. Y eso es lo que ha pasado. Hay dos sentencias que dicen que marcan una serie de puntos en los que hay que dejar nada más que los 6 metros en vez de los 20 de las zonas de tránsito. Y son zonas muy concretas, zonas muy urbanas, donde existió una canalización artificial que justifica eso. Lo que hace ahora la demarcación de costas, con muy buen criterio también, es decir, oiga, como en esas zonas urbanas hay unos que han recurrido y otros no, tiramos la línea recta en esas zonas que están amparadas en el artículo treinta y tantos de la ley de costas. Y además lo hace de manera, yo diría que generosa. De tal forma que ahora no existen dientes de sierra. Ya no existen esos dientes de sierra porque la demarcación de costas ha tirado una línea recta, tanto en la zona de las travesías como en la zona del suarón. En las únicas partes en las que es posible aplicar ese criterio. Ahora lo que tratan de recurrir de nuevo es que el resto, que no están en esa misma situación, que se queden también en esa situación. ¿Eso es posible a su juicio o no? Vamos a ver, yo a mi juicio, yo no soy un experto, pero a mi juicio no es posible. En el estado actual de la normativa de costas, yo entiendo que no puede ser. Eso solo es posible en esas zonas que, como le digo, ha existido una obra artificial, como es la canalización del río Monjardín o la canalización del río Suarón, que justifican que eso se pueda hacer a partir de que no existen esas canalizaciones, no se puede aplicar porque no tiene uso por general. Entiendo yo, yo me puedo equivocar, como todo el mundo. Pero, bueno, no tiene mucho sentido. Es decir, una vez que se acaba el sitio donde acaba la obra que se hizo y que ampara el artículo que se dedico, a partir de ahí hay que estar al régimen general. Y el régimen general es que tiene que haber una zona de protección de 20 metros en suelo urbano o de 100 metros en suelo urbano.